¡Bendiciones hermanos! Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy os quiero hacer llegar, hermanos, la preocupación del Santo Padre, y por supuesto mía y vuestra, sobre el cariz que va tomando la humanidad, una humanidad que va a pique, que va en busca de su autodestrucción. Pues el Papa Francisco, este martes, advirtió de ese riesgo, del riesgo de la autodestrucción de la humanidad, y que él mismo denomina como si ya estuviéramos viviendo esa Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y sostuvo que esa invasión rusa a Ucrania es solamente una parte de un conflicto que, según la opinión del Santo Padre, pues ya comenzó hace varios años atrás. Además, el Sumo Pontífice, pues, lamenta, y lamentamos nosotros, los cristianos, de buena voluntad, pues esa carrera que van todos los países con ese rearme imparable, ¿verdad? En el cual, pues, nos aboca, nos conduce a una autodestrucción de la humanidad. Eso lo escribió el Santo Padre en el prefacio al libro, Un largo camino hacia Lisboa, ¿verdad? De camino a la JMJ, de la periodista Aura Miguel, que se ha sido presentado hoy día martes. Además, el Santo Padre, en ese prólogo, escribió también lo siguiente, y me gustaría que lo leyéramos con atención. La guerra que se ha librado contra la atormentada Ucrania, una guerra en el corazón de la Europa cristiana, es sólo una de tantos pedazos de esa barbarie mundial que desgraciadamente comenzó hace años. Eso lo denuncia el Santo Padre, ¿verdad? Tantos conflictos que siguen en el olvido, ¿verdad? Tanta violencia incalificable sigue perpetrándose. El Santo Padre sigue preocupado por todo este conflicto, que como ayer mismo dijimos, el Vaticano está trabajando en secreto un plan de viabilidad para poder parar la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, el Santo Padre, pues, agregó lo siguiente, ¿verdad? Que al ser humano no le importa lo más mínimo, ¿verdad? El destino de millones de personas, de niños, que no tienen ni siquiera algo básico como el agua, comida, una atención médica, mientras los gobernantes del mundo, pues, parece que están compitiendo entre unos y otros a ver quién es el país más poderoso, ¿verdad? Yo creo que hay esas políticas que llevan los países, digamoslo así, desarrollados, llevan una política en el cual es una política de egoísmo, ¿verdad? En el cual el ser humano no está en el centro, ¿verdad? de lo que debería de ser la política. Poner al ciudadano, poner a la persona en el centro de sus preocupaciones. Además, el Santo Padre nos anima a que estemos cerca de esas personas que deben de ser acogidas y personas que necesitan, pues, ser escuchados. Además, la Fundación Vaticana Fratelli Tutti, creada, como todos sabéis, por el Papa Francisco en el año 2021, para promover la encíclica del mismo nombre centrada en la fraternidad, pues, reunirá el próximo 10 de junio a cerca de 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz para pedir por el cese de los conflictos a nivel mundial. El encuentro mundial por la fraternidad con el título No Solos estará inspirado por la encíclica Fratelli Tutti, que el Papa Francisco publicó en octubre del año 2020 y tiene como eje central a la política, la fraternidad y el diálogo como una forma eficaz de resolver los conflictos. Ese evento se hará en la Plaza de San Pedro con la presencia de 30 ganadores del Premio Nobel por la Paz y busca promover la fraternidad y la amistad entre las personas y entre los pueblos como antídoto contra las múltiples tres formas de violencia que se desarrolla en el mundo. Entre los confirmados, pues, están el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el cual, pues, fue ganador, recordemos, en el año 2016 del Nobel de la Paz y el actual también mandatario de Timor Oriental, José Ramos Horta, laureado y premiado en el año 1996. Además, los participantes del encuentro agregaron las fuentes que elaborarán juntos una llamada al esfuerzo para la fraternidad humana que propondrá el Papa Francisco. Pues, hermanos, ante el cariz que toma el destino del mundo, pues, a ti y a mí solamente nos toca, pues, rezar, ¿verdad? Pedirle mucho al Señor por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, el cual, pues, el Espíritu Santo, pues, lo guíe, ¿verdad? En esas negociaciones con diferentes países, con diferentes presidentes, en los cuales, pues, el Santo Padre, pues, expondrá esas vías, esos caminos de paz que la Iglesia, o en este caso, el Estado Vaticano, pues, propone al mundo para que el mundo, pues, pueda ser un poquito más feliz, un poquito en el cual, pues, que haya paz entre nosotros, ¿verdad? Que es tan fácil como eso, ¿verdad? Que los conflictos, que nunca llegue, pues, a la forma que han llegado países como Ucrania y Rusia, ¿verdad? Nunca existe excusa, jamás, para apuntar a tu hermano con un arma. Jamás debería de ocurrir eso, sino siempre mediante el diálogo, siempre mediante el respeto, pues, limar las asperezas que puedan existir entre diferentes estados, ¿verdad? Nunca llegar a las armas. Así que, recemos por el Papa Francisco, por ese plan que quiere llevar a cabo. No sabemos cuál será, nos enteraremos en el momento oportuno y esperemos que tenga verdaderos frutos y frutos de paz. Dios te guarde, Dios te bendiga.